Tapping Board presenta La endodoncia El diente no es una estructura homogénea. Por el contrario, está formado por varios tipos de tejidos. El esmalte, en la corona del diente, es blanco y muy duro y forma su parte visible. Es la primera barrera frente a la caries. La dentina, de color amarillento, se sitúa bajo el esmalte y sigue a lo largo de la raíz. Su dureza es menor, por lo que es más sensible a la caries. La pulpa, donde están los nervios y vasos sanguíneos, se encuentra en la corona y recorre la raíz hasta sobrepasarla. Es la que aporta vida al diente y es muy vulnerable al ataque de los microorganismos. Como el diente está expuesto al medio exterior, se encuentra rodeado de gérmenes. Algunos de estos gérmenes son los responsables de la caries dental. La caries es un proceso destructivo que suele comenzar en el esmalte. Si la higiene es incorrecta y el diente no es tratado a tiempo, la caries acabará traspasando la capa de esmalte y llegará a la dentina. Como la dentina no es muy resistente, la caries aumentará su volumen rápidamente bajo el esmalte y acabará infectando la pulpa, lo que ocasionará un dolor intenso. Si la situación prosigue a lo largo del tiempo, la infección llegará hasta el final de la raíz, incrementando el dolor y provocando alteraciones graves. Una pulpa infectada debe ser retirada completamente. Cuando el diente esté vacío, limpio y libre de gérmenes, se rellenará con un material especial que garantizará el sellado permanente. A este procedimiento de remoción, limpieza y sellado se le llama endodoncia. La endodoncia eliminará la infección y el dolor y es la última oportunidad del diente antes de su extracción definitiva. La endodoncia también será necesaria si el diente hubiera sufrido un traumatismo o debido a otras causas no infecciosas y que no producen dolor. En general, un diente con endodoncia necesitará además otros tratamientos posteriores, ya que quedará más frágil que antes. Una corona puede ser una buena opción para evitar fracturas y darle mayor resistencia y, si fuera conveniente, un perno que la sujete. Si a usted le han realizado una endodoncia, aunque no sienta ya dolor, nunca ignore el tratamiento planificado tras esta. Su diente podrá fracturarse si no recibe los cuidados posteriores. Le recomendamos que visite con regularidad a su dentista para que, en caso de caries, éste la trate en un estadio precoz, evitándose así el temido dolor de muelas y la consiguiente endodoncia. La prevención es la mejor estrategia. ¡Suscríbete y activa la notificama!